...musical y por supuesto nuestra artista invitada y estábamos platicando antes de ir a tu musical precisamente de tu primera orquesta, tu primera experiencia profesional pero de ahí vienen pues otros proyectos también a los cuales te invitaron a participar en otras orquestas, ¿verdad? Así es, bueno pues en Son Libi estuve cinco años y de ahí pues otros directores me ofrecieron nuevas propuestas de trabajo y quise hacer algo diferente a lo que ya había hecho tuve la oportunidad de trabajar con Norje Batista, un trovador cubano también quise hacer algo de trova y después pues entro en una orquesta emblemática de mi ciudad que se llama Caicimú Salsa una orquesta que hace pimba bien fuerte la música que a nosotros los cubanos pues nos llega un poquito más y pues ahí en Caicimú empecé, éramos cuatro cantantes ya pues me fui robando el corazón del pueblo y también del director y ya pues empezamos a hacer un trabajo bien lindo, bien bonito, bien fuerte me pasé como cuatro años en Caicimú y pues en esa orquesta aprendí mucho le decimos en las Tunas que es nuestra escuela es una escuela de esa orquesta donde muchos músicos, buenísimos músicos han pasado por ahí por esa orquesta y aprendí pues bastante, muchas cosas que me faltaban por aprender pues ahí tuve la oportunidad y es una orquesta bien linda, bien rica toca música bien fuerte y esa fue otra de las orquestas donde estuve me imagino que igual te llegaba un poco más por la cuestión de que a tu papá le gustaba ese tipo de música ¿no? mencionas que era como más trovador y más este estilo bueno, en la parte de la trova sí pero ya Caicimú es música fuerte pero igual a mi papá le gustó el cambio porque dice que me quería ver en varias facetas y pues que fuera atrevida y que sí, me atreví a hacerlo y me encantó la experiencia por esa orquesta también fue muy importante en mi carrera ¿Cuántos años estuviste en esta? Estuve alrededor de cuatro años en Caicimú ya hasta que me hacen la invitación pues la orquesta donde actualmente trabajo se llama Combinación Latina Salsa y pues su director tenía proyectos de venir a México y pues pensó en mí y le dije sí, ¿por qué no? y pues ya salgo de Caicimú y entro en Combinación Latina donde hasta el momento permanezco tengo tres años ya en esta orquesta y con ellos fue que llegué aquí a México y estoy acá con ustedes Me habías comentado igual que estuviste en una temporada acá en México que fue la primera vez que viniste o que llegó la orquesta acá a México y posiblemente se volvieron ahí y regresan Exacto, vinimos en el 2011 en septiembre del 2011 ¿Hazgo a otro? Nos llegamos al estado de Campeche en Ciudad del Carmen y pues ahí estuvimos trabajando haciendo eventos muchas posadas que vino el fin de año y todo y nos trasladamos entonces acá a Tabasco a trabajar en el Hawái estuvimos por ahí una temporadita en el Hawái y ya pues se nos vence el contrato de trabajo y regresamos a Cuba nos fuimos a vacacionar a pasarla bien rico con la familia como dos meses estuvimos por allá y pues volvemos a regresar ahora en el mes de septiembre volvemos a regresar acá y estamos ahora presentándonos en Visage Night Club y pues nos va muy bien ahí la gente nos están llegando a ver mucho pues cuando ya dicen orquesta cubana de salsa pues ahí estamos hay combinación latina de Cuba Perfecto y ahorita vamos a estarles platicando igual de otro proyecto que tienes ahorita le vamos a estar comentando de esto y regresamos con más El Planetario Tabasco 2000 ha sido desde el año 1981 uno de los principales foros de expresiones de las bellas artes